La conductora de televisión Andrea Legarreta tendría un amante poderoso, revelan en un canal de YouTube, y tras esta noticia, ella se encuentra inmersa en medio de la polémica. De acuerdo con el canal de YouTube, Arwen DTV, Andrea Legarreta, mantiene una relación extramarital con alguien poderoso en Televisa, por lo que ha tenido privilegios en la emisión matutina. Magda, haz que le devuelvan el trabajo a las personas a las personas que despidieron porque a esta bruja le dio la gana. En cuanto a ti, Andrea Legarreta, deja de llorarle a tu jefecita, porque la gente te ataca y mejor corrige tu actitud, dice el reportero Dael, encargado de dicho canal de YouTube. El portal, Arwen DTV, tiene actualmente en su cuenta alrededor de 129.000 suscriptores. Dael también afirma que hace unos días, Magda Rodríguez, productora de Aoy, despidió a 10 personas de Aoy, a petición de Legarreta. Andrea Legarreta, quien está casada con Eric Rubin desde el año 2000, ambos padres de dos hijas, no se ha pronunciado al respecto. Punto. En esta nota, programa hoy Andrea Legarreta. ¡Suscríbete al canal!